A veces se esconde. ¿Vos te podés esconder? ¿Cómo te tapás la cara para que no se te vea? A ver. ¡Uy! ¡Se escondió! ¡Eso tío se escondió! No está Río, se fue. ¡Uy! ¡Coco también se escondió Río! ¿Dónde está Río? ¿Están jugando a las escondidas ustedes dos? ¿Por qué juegan a las escondidas? ¿Dónde está Río? ¡Karina! ¡Sí, mi amor! ¿Sabes que no te escuché? ¡Decímelo de vuelta! ¿Qué? ¡Tú cuentas! ¿Yo cuento? Ok. Empiezo, ¿eh? Y Coco y yo nos escondemos. Vale. Empiezo, ¿eh? Coco, escondete. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Punto y coma. El que no se escondió se embroma. ¡Uy! ¿Dónde está Río? ¿Dónde está Río? No lo veo a Río. Río, ¿estás atrás de la compu? Estás abajo de la compu, Río. Estás arriba en el techo de mi casa. Coco, Coco, que no te veo. Coco, ¡op! ¡Coco apareció! Coco, ¿dónde está Río? Para mí que se escondió demasiado bien, que no lo podemos encontrar. ¡Río! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡No está más! ¡Desapareció! ¡Como Spider-Man! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cómo hacemos para volver a verlo? ¡No te pongas triste! Es un juego. Estamos jugando. Estamos en cuarentena y hay que jugar a muchas cosas en la compu. ¿Querés que lo llamemos a Río, Coco? Bueno, un, dos, tres. Río. 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 ¿Vos lo escuchás? Yo escuché una vocecita de Río. Estábamos jugando a las escondidas con Río. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao! Me parece que está por ahí. ¿Te podemos decir chau antes de cortar? ¿Antes de que termine nuestro juego? ¡Chao, chao, chao, chao!